Muy buenas gente, aquí seguimos con un poquito de Daules Hoy es jueves, o al menos el día en el que estoy grabando el vídeo Y bueno, porque esto seguramente lo veis después, vale, no por otra cosa Y bueno, el caso es que nos han puesto las nuevas misiones ¿Qué ocurre cuando Daules toca algo? Sí, amigo, ya está todo bugueado, ya están dos patas arriba Pero bueno, Daules, es que no falla una, eh Bueno, el caso es que si nos vamos a ver las misiones Bueno, dos escaladas de agilidad normales, venga, perfecto, esa es la diaria Cada uno tendrá la suya, bien Pero, vamos a ver, chico, que yo ya tenía todas completas la primera semana ¿Qué me estás haciendo con la vida, Daules? Es que cada vez que haces algo la lías, tío Bueno, el caso es que tenemos la primera semana aquí por completar de nuevo Ya lo cambiará, no os preocupéis, seguramente en unas horas o al día siguiente Ya tengamos todo de nuevo bien Por cierto, el título de la temporada anterior lo van a dar en la 1.9.3, comentaron O sea, que cosas muy locas Dicho esto, ya tenemos la semana 2 Y es que quería hacer un vídeo comentando cosillas Porque creo que se les ha ido la cabeza ¿Vale? Vale, hay tiempo Sí, pero que se les ha ido la cabeza Vale, vamos a ir viendo de abajo a arriba, ¿vale? Inflinge 250k de daño Hiriente a Behemoth Gélidos ¿Vale? Bien Es mucha cantidad, pero es aceptable Sin problemas Caza un Boreus Terrogélido Enfurecido Fácil Bien Se enfurece, lo matas y listo Mata Fauna 200 Bueno, a ver Truquito Yo creo que como Fauna También cuentan los Minions No lo he probado, ¿eh? Yo esto lo suelto porque no lo he probado Yo creo que también cuentan los Minions del Boreus Si te vas a por un Boreus Y te suelta Fauna Perfecto Y luego podéis encontrar también mucha Fauna En los eventos de las Islas ¿Vale? Sobre todo en los eventos Te lo digo Te lo digo A ver si veo alguno por aquí Sí, mira En este tipo de evento En este de aquí Suele salir bastante Fauna ¿De acuerdo? Suele tener un par de rondas Dos De sacar bichos Con lo cual Si hacéis este tipo de eventos Vais a avanzar bastante rápido En ese tema ¿De acuerdo? Pero bueno Volvamos a donde estamos Por aquí ¿Qué tenemos? Completa 5 eventos Pues mira Buscáis ese tipo de eventos Y hacéis un 2x1 ¿Vale? Con lo cual está bastante bien Va todo un poquito hilado Si os fijáis Al final Daulez Tampoco le hará tan mal del todo Si al final Hasta nos va a gustar jugar y todo Pero aquí viene Aquí viene la cosa Cuando dices tú Vamos a ver Daulez Hijo mío Que se te va Al que hace las estas Que por cierto Le conocemos de un vídeo Que dijo Oye yo soy el que pone las misiones Y tal Yo estoy el encargado A ese se le va Se le va la olla Se le va la olla Y dice Vamos a poner algo Que les va a durar Pues ¿Cuántas semanas son? 11 Pues que le va a durar Las 11 semanas 150k de daño Es decir 150.000 de daño Ojo Con la habilidad activa De la Omnicelula bastión Por si alguno tiene alguna duda De cómo se consigue esto Aquí voy Tienes que ponerte Omnicelula bastión Que de hecho Con la build que Habréis visto Porque todavía no la he publicado Creo que se está subiendo el vídeo Ahora mismo Con la build que vais a Que ya Bueno Si con el vídeo que ya habéis visto Del reforjado rápido Una técnica buena De reforjado rápido Para subir rápidamente Las armas Escucha Va bastante bien Ya os lo digo Va bastante bien Pero bueno El caso es que tienes que Cogerte el Omnicelula bastión Tienes que cargar El máximo de escudos Que puedas Y cuando tengas El máximo de escudos Que puedas Tienes que activarla Para que de un golpe Con el escudo Te quite todos los escudos Y hagas daño Escucha 150.000 de daño No he probado Si te digo la verdad Hacer un golpe Con los escudos cargados Pero Escúchame Tú ponle que hagamos Mil de daño Redondeamos Ni pa ti ni pa mi Mil de daño Con esos Mil de daño Significa que tienes que dar 150 golpes Con el escudo Tela Tela eh Tela O sea Dale tú ahí Échale horas con el escudito Primero cárgalo Golpeale Espera que se te recargue Cárgalo Golpeale Pero bueno Pero bueno Ya os digo Con la build del último Yo creo que está Bastante nice Así que ahora Lo que voy a hacer Es comprobar un poco Pues todo esto Que he dicho A ver si la fauna Se hace así fácil Y completando eventos Y cosas de esas Así que Bueno básicamente Era un poco Para hablaros de estos Bueno y ya Me callaba De paso vamos a comentar Otra cosilla A ver He estado planeando Últimamente Porque me habéis dicho Muchas veces Sobre todo por discord Los poquitos que estamos En discord y demás Porque recuerdo Que yo tengo un discord No tengo un discord El cual típico De 200.000 personas Hablando todo el mundo De todo Yo creo en el discord Básicamente para daros Facilidad Que me digáis algo Directamente a mi Con imágenes Con historias Y luego si queréis Ayudaros entre vosotros Vale Esa es un poco La funcionalidad del discord Cualquiera que venga a hacer Que ya me ha pasado Span gratuito Sin avisar Sin preguntar Oye puedo poner este video Puedo poner no se que Va a ir fuera Vale Respetarse y esas cosas Que es lo que yo busco Un poquito de respeto Y ayuda y colaboración Dicho todo esto Me habéis preguntado Muchas veces Si puedo jugar con vosotros Yo tengo un escaso tiempo Vale Tengo un escaso tiempo Y luego He dicho Que manera Puedo hacer Para poder jugar Con vosotros Y a la vez Aprovechar el tiempo Vale Por así decirlo Entonces se me ha ocurrido Una manera Yo creo que una manera Que va a ser bastante buena En primer lugar El primer requisito Es que estéis en el discord Vale Y a partir del discord Nos vamos a coordinar Para poder hacer Pues escaladas Eventos Cualquier cosa Con vosotros De acuerdo Y entonces Desde el discord Yo voy a quedar con vosotros Por las tardes Empezaremos haciéndolo Un día Dos Dependiendo Quedaré con dos Con tres Con cuatro Dependiendo de lo que vayamos a hacer Y estaremos pues jugando Pues una horita Dos horitas Según el tiempo Que nos podamos coordinar Pues en escaladas Farmeando cosillas Haré un video resumen Y lo subiré al canal De acuerdo Eh Dijéramos que Para que algo Sea divertido Y demás Lo bueno Importante sería Que tengáis micro Si puede ser un micro Que no haga mucho ruido Que Que algo medio decente Vale Que no hace falta Que sea algo bueno Bueno Pero que Tengáis un sonido decente Vale Ni mucho ruido de fondo Ni mucho ruido De estos que se acoplan Al micrófono Y cosas de esas Vale Algo normalito No Tampoco hay que buscar Una panacea Algo normalito Y simple Y bueno Echarnos una risa Jugar algo Yo hago un video resumen Y así De esa manera Pues mira A vosotros y yo Tenemos aquí Para crear contenido Para los demás Y en esos videos Pues no solo haremos Escaladas y cosas así Si tenéis dudas Si tenéis preguntas Si queréis probar Cosas locas Va a ser el momento ideal Vale Probar cosas Eh Hacer retos Eh Hacer escaladas La heroica Lo que haga falta Vale Lo intentamos Durante un par de horas Tres Lo que haga falta Vale Entonces La manera de coordinarnos Es la siguiente En primer lugar Todo el que esté predispuesto A jugar conmigo Y aprovechar un poco el tiempo Y divertirlos juntos Se tiene que meter el discord Yo no tengo discord Es la manera más rápida De acuerdo Así que pues hay que preocuparse Un poco de instalarlo Tenerlo y demás Es fácil Sencillo El enlace está en la descripción De todos los videos que hago O sea que no hay mucho problema Entráis Saludáis Que tal Veréis que es una zona muy tranquilita Y a partir de ahí Pues oye Yo quiero jugar contigo Perfecto Yo voy apuntando una lista Me voy poniendo en contacto Hablamos por discord Y a partir de ahí Nos juntamos Para controlar Un día Una hora Y jugar con vosotros Vale Os he soltado una chapa Pero básicamente es eso Es como jugar con vosotros Y hacer cosas locas Y probar builds Y cosas así Porque por ejemplo El otro día vi Eh Como mataban a un behemoth De esto de las escaladas De un solo golpe Vale Yo quiero probar cosas de esas locas Y con vosotros mejor Así que bueno Pasamos una risa Nos divertimos Y ya está Por recapitular un poco ¿Vale? Requisitos indispensables Para que juguemos juntos Tener un micro ¿Vale? Para que nos podamos hablar Eh Entrar en el discord Dos cosas indispensables ¿Vale? Y querer pasárselo bien Yo creo que con esas tres cosas A partir de ahí Vamos danzando con la vida Así que dicho esto Voy a probar lo que he dicho De los animales Sí Que ya me enrolla mucho Y ya se me olvidaba Y me iba Y esas cosas Voy a probar eso Vale gente Ya he estado probando Una cosita ¿Vale? He hecho solo una cosita Y me he dado cuenta ya De muchas cosas En primer lugar He hecho una escalada gélida ¿De acuerdo? Como tenemos que hacer daño hiriente A Begemuth Gélidos Me he dicho Bueno pues vamos a hacer Una escalada gélida Y a partir de ahí A ver que sale He hecho con calma Con tranquilidad Jugando Sin pensar mucho De los objetivos Que teníamos en mente ¿De acuerdo? Simplemente intentando Hacer daño hiriente A los Begemuth Gélidos ¿De acuerdo? Vamos a ver un repasillo Nada más venir Lo que he visto es que Ya antes de nada Ya se me han actualizado Las de la semana 1 Con lo cual perfecto Nice Sin problemas Impecable daules Igual que unas cosas no Otras si Lo has corrigido rápido Chapo Así es como hay que hacerlo siempre Luego vamos a la semana 2 ¿Vale? Nos han cambiado Las cosas de lado Pero no hay problema Entonces Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Bueno el Boreus No me ha salido Con lo cual nada Inflige daño de habilidad Activa de unicélula bastión Ojo Cuidado porque hace más daño De la que yo pensaba En escaladas ¿De acuerdo? Lo que yo he hecho Es cogerme la escalada gélida El bonus de daño hiriente He dicho Vaya tope Es lo más sencillo Y lo más rápido Y la verdad es que Cargando rápidamente el escudo Me ha salido encima Las apps que te dan más escudo Usando el farol Pues he llegado a hacer Bastante daño De hecho ya tengo 98,4 Así que lo mismo Al de daules Tampoco se le ha ido Tanto a la olla Ahí a lo mejor Me he precipitado yo Pero ya os digo Que en escaladas He hecho bastante daño ¿De acuerdo? Recordar siempre Que tenemos la posibilidad De coger el escudo A tope Irnos al Limebermaid De la primera isla Cargar con el farol De la escana A tope Lo que viene a ser El escudo Y darle un piñazo Que como es un Vegemute De nivel muy bajo Le vamos a hacer mucho daño ¿Vale? Y va a subir Esa es otra táctica Que tenéis por ahí Faula Vamos a hablar un poquito De la fauna Bueno la fauna Me ha ocurrido lo siguiente A lo largo de la escalada Me han estado saliendo Diferentes tipos de fauna Me han salido caracoles Que yo creo que los caracoles Son los que me han contado ¿Vale? Porque me han salido caracoles Y me han contado Me han salido De los del Boreus ¿Vale? Con otro Vegemute Por el handicap de la isla Eh Me ha Del del caucón Del combate Más que de la isla Me han salido ¿No? De los gorditos De los que explotan ¿No? Los son minions del Boreus Y He matado bastantes Pero esos no me han contado ¿Vale? Así que al poner Matar fauna Van a ser Te iba a decir de tres tipos Pero claro Es que también me han salido Los estigias Los perrillos esos Que te saltan ahí Con las fonces locas En el último combate He estado matándolos Pero no me han contado Tampoco Así que yo no sé Si los estigios Por ser la escalada Contaban o no Pero yo creo Que no me han contado Y si me han contado No lo sé Hace un poco rando No os voy a engañar ¿Vale? Hace un poco rando Pero a ver Fauna se refiere a Los minions del Boreus Nos vale Ya está Eso es lo que quiero Dejar claro en este momento La fauna tiene que ser Caracoles Estigian Y los jabalís ¿Vale? Las tres cosas Ya está No hay mucho más Y bueno Y daño hiriente Como veis En una sola escalada 10.50 Ya tengo casi Prácticamente la mitad O más de la mitad O sea que es una Auténtica locura Así que dicho esto Ya sabéis Fauna Los estigian Si os salen En las islas Perfecto Si os salen En la escalada Ya dudo Ahí me falta Una pequeña comprobación Pero lo que viene Es ser Los caracoles Seguro ¿Vale? Porque me han salido En la escalada Y es lo que he matado Puede ser que los estigian También me hayan contado Pero ya os digo Dudo Dudo Y como dudo Pues tampoco voy a decir Pero bueno Con una simple escalada Ya tengo por lo menos Los 150k Y 150k Bastante subida Dicho esto Que básicamente El vídeo era Para anunciaros Lo del discord Y demás Eso que no se os olvide ¿Vale? A partir de ahí El resto era un poco De añadido Por hacer un poquito más ¿No? Que se vea guay la cosa Bueno pues dicho Todo esto Nos vamos Espero que os haya gustado Os haya entretenido Y vamos hablando De más cositas En dobles Adiós Chao Chao